¿Sabía que por ahorrar podría ganar el sorteo de un millón de soles? Ay, eso es mentira. Yo nunca he visto que en esos sorteos regalen la plata. Señora, todos los sorteos de la cuenta Premio BSP son reales. Desde hace ocho años, viene regalando premios de 20 mil y de un millón de soles. ¿Conforme, señor notario? Es conforme. Ya tenemos más de 200 ganadores. Ahora encuentra Premio BSP. Participa y gana.